Shalom Ubraham, me trata Shem, una clase anexa que tiene que ver con el capítulo número 4 del libro de Shofetim. Estudiamos que Deborah era Eshet Lapidot, era esposa de Lapidot. ¿Por qué se llamaba Lapidot? Hay quien dice, porque él hacía mechas para el Betamigdash, para la menorada del Betamigdash. Lapid es como una antorcha, por eso tiene que ver con las mechas y la menorada del Betamigdash que se encendían y tenían mucha luz, como una antorcha. Hay quien dice que Eshet Lapidot significa una mujer muy ágil, muy rápida, como el fuego, Lapid, como vemos el fuego que salta rápidamente. Era una mujer muy ágil, muy rápida, por eso, por tener este mérito de ser rápida y hacer las cosas, las mitzvot, hacerlas rápidamente sin dejarse estar. Por eso tuvo el mérito de ser profeta de Israel. Hay quien dice que Barak era el marido de Deborah y Eshet Lapidot. Lapid y Barak son palabras cercas. ¿Por qué? El Lapid, como dijimos, es una antorcha y Barak es un rayo que también alumbra. Entonces, como son palabras cercas, se puede decir que era el marido de Deborah. Y hay quien dice también que Eshet Lapidot, lo que quieren decir hajamim con esto es que cuando ella recibía profecías, en el lugar donde las recibía, se veían luces. Como se veía también en las caras de Moshe Rabbeno, como está escrito en la Torah, que Moshe Rabbeno cuando bajó de Arsinai, su cara se alumbraba. Aquí también, cuando todos veían que cuando recibía Deborah una profecía del cielo, en ese lugar se veían muchas luces, como el Lapid, como antorchas. Por eso se llamaba Eshet Lapidot, una mujer que había en su lugar muchas antorchas o luces. Dijimos también otro punto en este capítulo, que Deborah se sentaba bajo una palmera. ¿Por qué? Explican los comentaristas, como sabemos, una mujer casada o soltera no puede estar con una persona, con un hombre, encerrados en un lugar, en una casa, en una pieza, solos. Sin estar acompañados por otra mujer o por otro hombre. Por eso dos mujeres, tampoco en su poquedad, tienen que haber por lo menos tres o cuatro mujeres con un hombre. Por eso ella decidió que si va a juzgar a Israel, puede ser que vengan hombres a preguntarle cosas, a preguntarle preguntas, a Deborah. ¿Por qué? Por eso quería estar en un lugar abierto, bajo un árbol, y no estar en una pieza o en una casa cerrada, para no llegar a este Isur, que no se puede hacer. Hay quien explica, el Tergobio de Natán, que lo que está escrito es que estaba sentada bajo una palmera, no significa que estaba sentada bajo una palmera, sino que tenía muchas palmeras, que era una mujer con muchos bienes, y tenía muchas palmeras en Yerijó, tenía viñedos en la Ramá, y tenía olivos también, y por eso se mantenía de ellos, y esto significa que estaba sentada bajo las palmeras, o sea, que se mantenía de ellas, de manera que de eso vivía. El tercer punto que tocamos en este capítulo es que Barak Ben-Avinoam, cuando escucha de Deborah que él tiene que ir a hacer guerra contra Cicera, le dice que no quiere ir solo, ¿cómo entonces es que Barak no escucha? Como dijimos, una persona que no escucha lo que el profeta le dice, tiene un castigo de muerte. Explican los comentaristas en Malvin, en Ralbang, que la intención de Barak era, como escuchó de Deborah, que le iba a hacer un gran milagro, pensó que él no tenía mérito para que a Yerijó le haga este gran milagro, si no va a venir la profeta, o sea, de Deborah con él, por el mérito de Deborah, a Godés B'Avinoam le va a hacer este gran milagro. Otra respuesta es que Barak Ben-Avinoam no es que él pensó no escuchar a Deborah, si él pensó decirle a Deborah que no le van a creer, si van a ir solo diciendo que a Godés B'Avinoam dijo que vengan conmigo a hacer guerra contra Yavin, con Cicera, que tenía un ejército tan fuerte, no le van a creer. Por eso le pidió que venga para que le crean, que Deborah le diga a los soldados que Godés B'Avinoam dijo así, y ellos viendo a Deborah que era la profeta del pueblo, iban a creerles. El cuarto punto que vamos a tratar de este capítulo es el nombre del comentarista Mahari Abu'av. Rabbi Itzhak Abu'av pregunta, ¿cómo es que Yael, la esposa de Heber a Kenin, mató a Cicera? Como dijimos, había paz entre Cicera y entre los Kenin. Cuando hay un pacto entre dos pueblos, ¿cómo es que Yael no lo respeta, no respetó este pacto? ¿Y lo mató a Cicera? La respuesta está, como dicen los comentaristas, dice María Abu'av, que por eso nos dice el profeta que Heber a Kenin se separó de sus parientes. Por ser que se separó de ellos, ya no tenía que cumplir los pactos hechos por ellos. Porque se separaron, se fue a hacer como si fuese una familia separada, que no tiene que cumplir todo lo que hicieron sus parientes anteriormente. Otra respuesta es que cuando los hombres de una tribu hacen pactos, las mujeres no deben de cumplir lo que sus maridos dicen. Estas son cosas del gobierno y las mujeres no escuchan estas cosas. Por eso no hacía falta que ella no tendría que saber tampoco de los pactos que hicieron los hombres de las tribus. Hasta aquí la clase de Nexa. Muchas gracias. Shalom Uroha.